Hace apenas 24 horas, en esta lucha frontal contra el terrorismo y el narcotráfico, fue detenido un individuo de nacionalidad venezolana, portando un arma de fuego, un radio portátil, un vehículo y 10 kilogramos de cocaína, que seguramente pretendían buscar los caminos para llevarla al centro del país y quizás para el exterior. Es parte de esa tarea diaria. Esta tarea la hizo la Policía Nacional Bolivariana, con la División Antidroga. Es parte de esta tarea diaria, de todos los días, de todas las semanas, para garantizar un Estado seguro.